La Fuerza Aérea Colombiana informó que mantiene las operaciones de rescate de las 76 personas que fallecieron en el accidente aéreo en el departamento de Antioquia, al noroccidente de Colombia. Desde que se conoció la noticia del accidente de la aeronave que transportaba al equipo de fútbol chapecoense de Brasil, la Fuerza Aérea Colombiana dispuso un helicóptero Black Hawk que sobrevoló la zona y regresó al Comando Aéreo de Combate Nº 5 por condiciones meteorológicas. Desde la noche de lunes, dos ambulancias, un carro de bomberos y rescatistas de la institución se presentaron en la zona hasta las 5 horas tiempo local, colaborando con la operación de rescate de heridos por tierra. La Fuerza Aérea continuará con la extracción de cuerpos con un helicóptero perteneciente al Comando Aéreo y otro del Ejército Nacional. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.